A mí me discriminaron porque estoy con ellos. ¿Con quiénes? Con él y con ella. ¿Vos entraste arriba? ¿Me entraste arriba? El primer día que hay que entrar así. Se discriminaron todos con todos en esta casa. A mí me discriminaron. Cuando me hacían complot, desde 15 días antes sabía que me iban a nominar. Ay, yo que tengo que hablar en todo su juego. Y a mí me hacen burro todos los días por la nariz, Jorge.